Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esta imagen que estamos viendo en pantalla evidentemente ha sido una de las imágenes de la jornada de ayer sin absolutamente ninguna duda. Un Steph Curry que ya está a esta altura harto, ya al borde de las lágrimas prácticamente, no por tristeza en sí solamente, sino más bien por ya el hartazgo y la angustia de otra vez más vivir una situación una vez más similar. Ya la situación con Draymond Green se va completamente en las manos, vamos a hablar un poquito de lo que fue la jugada y la situación otra vez porque seguramente algún despistado vaya por ahí en la vuelta que no sabe bien lo que pasó, pero lamentablemente Draymond Green fue en el día de ayer una vez más, una vez más expulsado y obviamente que esto a Steph ya le harta completamente. Vamos a hablar un poquito de todo esto y de qué es lo que se viene para Warriors a partir de esta situación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo. Todo arrancó aquí, todo arrancó en este momento en el que Draymond Green le empezó a recriminar algo al árbitro. Esto viene a partir de una situación que bueno, Draymond Green le pareció que no era para tanto y bueno, lo de siempre, ¿no? Una protesta normal, una protesta normal que arrancó como una protesta normal incluso, pero que se fue acalorando un poquito. Estef estaba ahí al lado, Estef estaba ahí al lado, pero miren ya Estef aquí, ¿no? Porque evidentemente que lo que iba diciendo Draymond seguramente que fue escalando, probablemente haya ido escalando. Miren ya la mirada de Estef y miren cómo Estef le pone la mano un poquitito ahí en la pancita. Vamos diciendo, está, 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 ya está, ya está, vamos a calmar un poquito también y ya te van a expulsar al fin y al cabo. Ya como que Estef ya como que decía, bueno, ya miren la cara de Estef, otra vez, otra vez la situación porque lo de Draymond obviamente se había ido muy hacia arriba. Draymond seguía hablando, ya se había ido el árbitro todo, Draymond seguía hablando, seguía gritándole. No sé bien qué es lo que le dice a Draymond el árbitro, seguramente después haya alguna que otra cámara por allí en la que se ve y alguien de esa gente que transcribe allí los videos. En esta cámara se ve un poquito mejor por allí, justamente acá tenemos donde Draymond ahí se va. Y es como que bueno, le sigue gritando, le sigue gritando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y aquí todavía no la habían, no la habían expulsado, pero sigue gritando, sigue gritando Draymond y ahí sí, ahí lo terminan de expulsar al fin y al cabo, que es cuando salta Chris Paul. Y ahí es como que bueno, se va directamente al vestuario, la verdad, totalmente insólito, totalmente insólito lo que termina pasando. En algo que no daba para tanto, a los tres minutos y medio, a los tres minutos y medio de partida. ¿Qué tanto, tanto pudo haber pasado en tres minutos y medio de partida como para que Draymond explote? Así nada, no sé, no tendría ganas de jugar, no sé qué le pasa por la cabeza, pero reitero, tres minutos y medio. Porque uno puede llegar a entender que yo qué sé, si ponele que esté tan perjudicando durante todo el partido y que explotes en el último cuarto, puede ser, puede ser que realmente te lo tomes a mal y te pases un poquito. No sé cómo le pasó a Kelly Hubre ayer, en el día que le dijo de todo a los árbitros, a todos, absolutamente todos los que estaban ahí, lo señaló con el dedo. Yo qué sé, había terminado ya el partido, se sintió que lo perjudicaron, bueno, es una actitud por ahí un poquito más normal. Se le fue obviamente la mano completamente, pidió disculpas todo después como es normal. Pero evidentemente que, qué sé yo, después de un partido en el que te sentís perjudicado, bueno, puede pasar. Pero es que esto ni siquiera, iban tres minutos de partido, ¿qué tanto te ponen a haber perjudicado? ¿Una falta que te cobraron que para vos no fue? Bueno, a los tres minutos y medio de partido pasa, pasa todo el tiempo, pasan los momentos más finales como no va a pasar al principio del partido. No, no es algo que realmente te pueda sacar de las casillas así de esta manera, así de esta forma. Es muy loco realmente, es muy muy loco realmente. Y evidentemente que Steph, al fin y al cabo, también se lo vio a partir de esto ya completamente harto. Esta imagen de Steph es que es insólita, totalmente insólita. Primero se lo ve aquí a Steph, miren cómo hace con la cabeza como no, 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 no. Porque él sabe además, él sabe, estaba ahí al lado, él sabe que no es que fue injustamente, que lo expulsaron o que no sé qué. No, no, él estaba ahí, estaba ahí y reitero, le puso la mano así como diciendo, o pará porque te van a echar. Y lo tenía claro, Steph se lo veía venir. Miren lo que es la cara de Steph ahí, bueno, Kerr en este caso también, abrazándole un poquito. Hacía que no con la cabeza y esta imagen es todavía peor, porque aquí miren, se agarra, se tapa la cara, se tapa la cara. Miren los ojos, ¿no? Estaba casi que, no digo que al borde del llanto, pero estaba ahí, miren, así. Se está secando las lágrimas con la camiseta básicamente, por eso hace así. Es increíble, es realmente increíble, es realmente increíble. Pero ha sido una temporada complicada para Warriors, ha sido una temporada muy compleja. Y evidentemente es un granito de arena más en una situación que es ya súper hartante. Debe ser para todos realmente, es súper hartante que Draymond Green se comporte de esta manera. La realidad es que cuando, hace unos meses, hace un par de meses debe ser, no, capaz que dos meses, algo por el estilo. Yo recuerdo que un día jugó Warriors contra Phoenix Sands. Y Narkic salió a decir que, bueno, que era cuestión de tiempo para que Draymond haga alguna vez, alguna otra de las suyas. Que otra vez o agreda a alguien o se le salte la cadena o lo que sea, porque evidentemente Draymond tenía algún problema. Mucha gente, especialmente muchos fanáticos de Warriors, se lo tomaron a mal. Lo de Narkic, porque bueno, sintieron como que Narkic estaba haciendo leña del árbol caído, digamos. Draymond en ese momento había vuelto, como que había estado bastante tranquilo hasta ese momento Draymond. Pero bueno, mucha gente se lo tomó a mal. Evidentemente ha pasado, pasó. Es como que Draymond, es como un círculo siempre, ¿no? Es como que Draymond comete algo malo, digamos. Se equivoca, hace algo que está mal. Lo expulsan, lo que sea, se pierde algunos partidos, suspensión. De poquita, a veces poca, a veces más. Esta vez la última fueron bastante, pero a veces lo suspenden por un partido solo. O simplemente lo expulsan del juego, pero después al siguiente partido vuelve. Es como que Draymond hace eso, es como que bueno, después de eso como que, bueno, vuelve a portarse un poco bien. Pero es como que al mes ya se olvida. Y otra vez tiene esa sensación de impunidad, como para agredir, o como para decir cualquier cosa, o como para actuar de mala manera. Y esto es algo que además viene del partido anterior. Porque yo el partido anterior debo reconocer que pasé por alto una jugada que fue bastante curiosa, la verdad. Con un Draymond Green que lo agarró del cuello a Patty Mills. Y que podría haber sido expulsado también, o por lo menos, por lo menos debería haber sido falta flagrante. Por lo menos, porque la verdad que fue una jugada fea de Draymond Green. Lo agarra del cuello, o sea, lo agarra del cuello. Yo la verdad que ni la comenté esta jugada. Dije, vaya, no la voy a dejar pasar. Capaz que fue una cuestión del momento nomás, qué sé yo, no se habrá dado cuenta quizás, no sé. Voy a darle el beneficio de la duda. Pero evidentemente que Draymond acá lo está tomando y es una jugada fea. De parte de Draymond es una jugada un poquito malintencionada, si se quiere. Lo agarra del cuello y lo tira para atrás, o sea, fue una jugada fea. Era flagrante para mi gusto, pero bueno. Capaz que no era para tanto, es un roce del juego, lo que sea. No sé, como les digo, le doy beneficio de la duda. Pero siguiente partido, tres minutos de juego. Y ya empieza otra vez con estas cosas. Evidentemente que es algo que no va de la mano con lo que Draymond debería hacer y profesar y comportarse. No, es evidente. Es muy evidente que Draymond no está bien. Que Draymond tiene cuestiones que evidentemente tiene que mejorar el, no sé, manejo de ira, no sé. Como persona seguramente tenga muchas cosas por mejorar. Porque la verdad que estas actitudes no están buenas. Pero no me quiero meter ahí porque realmente no me interesa. Yo no soy nadie como para decir cómo se tiene que comportar Draymond. Sí que puedo hablar, digamos, porque hablamos un poquito de esto, de la parte basquetbolística. Y en la parte basquetbolística Draymond ha tenido tantos problemas y lo sigue teniendo. Que termina siendo un escollo para Warriors más que algo positivo. Es la realidad. Entonces mi pregunta es, ¿hasta cuándo Warriors va a seguir aguantando a Draymond Green? ¿Hasta cuándo le van a aguantar todas estas tonterías? ¿Hasta cuándo le van a aguantar que siga dejando al equipo en banda? Que siga dejando al equipo solo, digamos, que siga cobrando los veintipico millones que cobra al año para cometer estas actitudes totalmente todo el tiempo, todo el tiempo. Parece que no puede pasar diez días seguidos en los que Draymond no cometa alguna barbaridad o alguna locura o lo que sea. Parece que no se le da. No puede, no puede, es que es más fuerte que él, no sé. Entonces, ¿hasta cuándo Warriors va a aguantar esto? La verdad, la realidad, es que probablemente hasta que se retire. No tiene pinta de que esto vaya a cambiar. Ni tiene pinta de que Draymond vaya a cambiar, porque reitero, cada vez está peor. Cada vez está peor. Y es cuestión de tiempo de que se le vaya la cadena de vuelta y vuelva a agredir a alguien. Es cuestión de tiempo. Reitero, ya medio que lo hizo ayer un poco, agarrándolo del cuello a Patty Mills. Antes de ayer, más bien, perdón. Y ayer haciéndose pulsar, o sea, es cuestión de tiempo. Y más allá de que no agreda en sí, que no le meta una trompada a alguien como le metió a Narkic, que fuese un disparate, o que ahorque a Gobert. Más allá de que no haga eso en sí al 100%. Sí que es cierto que es una cuestión de tiempo simplemente de que vuelva a dejar al equipo con alguien menos. Tal y como lo hizo el año pasado, por ejemplo, en el playoff contra Sacramento. O como lo ha hecho muchas otras veces a lo largo de esta temporada, incluso. O sea, es cuestión de tiempo de que te deje en banda una vez más. Pero no pareciera que Warriors vaya a hacer algo al respecto. Porque uno escucha a Steve Kerr, por ejemplo. Y no, la verdad que es muy tranquilo. Como que todo va muy bien, la verdad. No, bueno, la verdad que... ¿Qué te parece que Draymond se haya hecho echar a los tres minutos de partido? Bueno, una pena, la verdad. Fue desafortunado, dice. Él se lo merecía la expulsión. Pero bueno, seguro que se recuperará. Bueno, qué sé yo. No sé qué es lo que hablan puertas adentro. No sé cómo se da puertas adentro todo esto. Si realmente hay un cierto intercambio o algo así. Pero la verdad que no parece que a Warriors le importe mucho tampoco. Es como que bueno, Draymond es así y ya está. Hay que quererlo igual. Como es. Y no es así, la verdad. Porque si él no está rindiendo y no te está colaborando. No tenés por qué aguantarle más sus tonterías, la verdad. Y Steph un poco lo mismo. Steph un poco lo mismo. La verdad que Steph también es como... Bueno, sí. Diré... Todo lo que diré es que lo necesitamos, dice Steph. Él lo sabe. Todos lo sabemos. Así que lo que sea necesario para mantenerlo en cancha y estar disponible es lo que tiene que suceder. La estrella de Warriors es Steph Curry hablando sobre la expulsión de la tristeza para Draymond Green anoche. Después Draymond habló también. Draymond estuvo comentando respecto al... A lo que fue la expulsión. Como que... No sé si tengo por aquí el fragmento en el que habla Draymond. No sé si está por acá en la vuelta. Creo que no. No sé dónde lo vi realmente, pero lo vi. El fragmento hace un ratito lo vi por allí. A ver si lo tengo por aquí en esta página de Warriors. No sé. Draymond, Draymond. ¿Dónde anda Draymond? No sé. La verdad que no lo sé. Capaz que los amigos de este Warriors Atam lo pusieron. Me voy a fijar ahí y es lo último que me voy a fijar. A ver si anda por allí. Acá, Draymond Green. Habla sobre su expulsión de anoche. Dice, dije eso y más. Bueno, dijo un montón de cosas. Estuvo bien expulsado, dice Draymond. Hubiera deseado darme vuelta e irme callado al banco. No me puede pasar esto de nuevo. Draymond es como que ha hecho una cierta autocrítica y todo. Y todos hacen autocrítica. Y Steph lo dice también. El problema es que esto es realmente como una cuestión de no parar. No es como un círculo que se va repitiendo. Como les digo, Draymond es como que sí. Se manda alguna. Lo expulsan. O lo suspenden o lo que sea. Pide disculpas. El equipo medio que lo apoya. Se porta medio bien. Y acto seguido. Siente una sensación medio de impunidad al mes. Y vuelve a portarse mal y vuelve a hacer cualquier cosa. Y es todo así. Y bueno, ahora otra vez lo expulsan. O lo suspenden o lo que sea. Y otra vez vuelve a portarse. Pide disculpas. Vuelve a portarse bien. Esto es un círculo así. Es cuestión de semanas. Es cuestión de semanas para que Draymond otra vez se mande alguna. O es cuestión de unos días para que Draymond otra vez se mande alguna. La verdad que evidentemente no ha cambiado nada. Porque son muchas. Ya son muchas. No es algo nuevo. No es algo que la gente dice. La gente me decía la otra vez. Bueno, pero mirá que Draymond. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mucha gente se enojó, por ejemplo. La vez que Draymond Green. Bueno. Quería él ir a la selección. Allá por el mes de enero, creo. Y desde la selección estadounidense dijeron. Mirá, no. La verdad que con esto que está pasando. Y está suspendido y todo. La verdad que no. O sea, selección ni piensa. Porque no. Y la gente decía. Bueno, pero es muy severo. Porque la verdad que. Por una vez que Draymond haga algo. Y que lo suspendieron. Que lo van a castigar para toda la vida. Es que el problema es ese. A esta altura no es que haya que. Ver que Draymond hace. O el castigo. O lo que sea. Es que Draymond tiene que demostrar. Que puede ser una persona normal. O sea, a esta altura. Pues ya ni siquiera es que demostrar. Que no. Tiene que demostrar ser una persona. Relativamente normal. O sea, comportarse como cualquiera. Porque nadie hace estas cosas. Que hace Draymond. O sea, literalmente nadie en la NBA. Es tan demente. Literalmente nadie se hace expulsar. Cada tres partidos. Y vive con. Si es el jugador con más técnica. De toda la NBA. Es el jugador que. Bueno, con más agresiones. Seguro también. O sea, nadie hace esto. A todo el mundo. A veces. A algún. Se le escapa la cadena. Reitero. Kelly Hubra ayer le dijo de todo. A los árbitros. Y estuvo muy mal. Y pidió disculpas por partido. Pero una vez. ¿Cuántas veces lo hemos visto? A Kelly Hubra ayer le son una. Y porque bueno. Al final del partido. Se le fue. Se le fue un poquito de la mano. Y fueron cuestiones de hablar nomás. Tampoco es que agredió a nadie. Nada por el estilo. Pero es que lo de Draymond es. Ya a esta altura. Bastante. Bastante. Complicado. Y es bastante recurrente. Entonces bueno. Por más que Steph hable y todo. Hoy estaba escuchando a Niespien. Justamente también. Hablando un poquito de eso. De un periodista. No me acuerdo quién era el que lo decía. Como que a Draymond. Como que Draymond también le está un poquitito arruinando. Más allá del final de la carrera a Steph. El don de liderazgo a Steph. Y es algo que mucha gente también piensa. Y no sé hasta qué punto estoy tan convencido o no. En que Steph tenga tanta culpa. Yo creo que un poco evidentemente tiene. Porque Steph tiene espalda. Como para plantarse. Y que Draymond se vaya. O no juegue. No sé. Steph tiene espalda. Como para que Draymond realmente cambie. Un poco. Creo que puede decirle las cosas. Mismo ayer cuando lo veíamos acá. En esta situación. Digamos. En la que Steph estaba al lado. Steph podría haber intercedido. Y decirle. Bueno. Salí. Y lo empuja. Y lo saca. O sea. Que es también algo que puede haber pasado. Puede ser un poco injusto con Steph. Puede ser. Puede ser. Pero. También al mismo tiempo. Sí que es cierto. Que bueno. Steph como líder del equipo. No sé si está haciendo todo lo que podría hacer. Creo que peca de ser demasiado bueno. Quizás Steph. Y es como que bueno. Como que no se va a agarrar con él. Con todo lo que han vivido. Y todo. Pasa que claro. Draymond es como que ya a esta altura. Ha sido siempre un problema Draymond. Para el equipo. La verdad. Lo ha sido siempre. Sin Draymond no habría. No habría seguramente. Dinastía. Eso también es cierto. Porque si Wario no ganaba el anillo de 2015. No hubiera. No hubiera llegado Durant. Probablemente no hubiera dinastía. Es muy probable. Entonces a partir de eso. Sí que Draymond fue muy importante. Para el anillo de 2015. Fue clave realmente. Pero después de alguien más. Y la verdad es que Draymond. Ha hecho unas cuantas. Draymond se hizo echar en el 2016. Y fue eso. Claramente. Muy perjudicial para el equipo. Y le terminó sacando el anillo a Warriors. Que lo tenía que haber ganado ese año. Draymond después. Bueno. Hizo salir a Kevin Durant. Porque Kevin Durant. Si no fuera Podriemogrin. Seguiría en Warriors a día de hoy. Después hizo salir a Jordan Poole. Que fue un jugador muy importante para Warriors en el año de anillo. Entonces son muchas ya. Son muchas. Son muchas. Y esas son las grandes. Esas son las que realmente te terminan costando anillos al fin y al cabo. Después hay un montón de pequeñas. Que por ahí no te cuesta un anillo tan claramente. Pero que también van sumando. Son granitos de arena que se van subiendo. Y que realmente ya son insoportables. Y ha tenido muchas. Estos últimos dos años ha tenido muchas. Muchísimas. Arrancó con el golpe a Jordan Poole el año pasado. Pero después siguió. Después siguió una vez. Y otra vez. Y otra vez. Y haciéndose pulsar. Y jugar con más técnica de toda la NBA. Y en los playoff que ya jugastean contra Sabonis. Y no está jugando bien tampoco. Porque uno podría llegar a decir. Bueno. Es que Draymond. Es tan importante el ritmo para este equipo. Que uno le perdona todo. Evidentemente. Pongamos por caso que fuera Steph. El que tiene esta titulada. Steph es de Steph. O sea. Juega muy bien. ¿Qué vas a hacer? No le vas a poner a Steph. Si obviamente le perdonas todo lo que haga. Porque es impresionante la diferencia que hace. Pero es que Draymond ni siquiera está jugando tan bien. Draymond es un correcto jugador. Digamos. Es un buen defensor. Es un muy buen defensor. En ataque tiene sus días. Mejores. Peores. Tiene sus momentos. Qué sé yo. Pero no es que esté haciendo una diferencia. Que es especialmente sustancial. Como para perdonarle todas las tonterías. Entonces. No sé la verdad. Pero bueno. A la pregunta. ¿Hasta cuándo le van a aguantar todo esto? Seguramente hasta que se retire. Tiene toda la pinta la verdad. No tiene pinta de que. Warriors vaya a cambiar esta situación. Salvo que Don Levy nos sorprenda. Porque Don Levy es nuevo. Y no lo conocemos tanto. Y Don Levy ya sacó en su momento a Jordan Poole. No me sorprendería que. Bueno. Quizás esta vez haga alguna cosa. Y nos sorprenda en ese sentido. Pero no creo la verdad. El aval de Steph no lo va a tener. El aval de Kerr no lo va a tener tampoco. El aval de Draymond tampoco. Ellos son una familia. Si se quiere. Y bueno. Como les digo siempre. A partir del valor de la amistad. Y todas esas cosas. Warriors pretende llegar lejos. Y no va a llegar lejos. La verdad. Es la realidad. No va a llegar lejos. Entonces bueno. Es lo que hay. Warriors está en este momento. Está en esta penumbra ahora mismo. Viene de ganar dos partidos. Miren lo que será la cosa. Que Warriors viene de ganar dos partidos. E igualmente pasa esto. O sea. Miren como será la cosa. Evidentemente la situación es la que es. Evidentemente que la situación es la que es. Veremos que sucede al fin y al cabo con toda la situación. Pero reitero. Spoiler. No va a pasar nada. Draymond volverá el próximo partido. Seguirá haciendo de la suya. Seguramente que en algún momento. Capaz que lo echan de vuelta. Va a jugar más o menos. Como ha estado jugando hasta ahora. Y va a volver y ya está. No va a pasar demasiado. La verdad es que no va a pasar demasiado. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que Warriors ha decidido. Y los fanáticos deberían acostumbrarse a esto. Y listo. Tampoco pedir mucha cosa. Pues. Es evidente que no. No va por otro lado la cuestión. Esta es la situación. De Warriors a día de hoy. Y esto es lo que hay en Warriors. Y esto es lo que tiene Warriors. Y ya está. Esto es lo que pretenden hacer. Con el futuro. Por lo menos a corto plazo. De Golden State Warriors. Así que veremos que tal le va con esto. Spoiler. Seguramente no tan bien. Porque van décimos. Y merecidamente décimos. Con problemas en toda la temporada. Draymond ha sido uno de ellos. Y van décimos. Y van. Complicado así. De esa manera muy complicado realmente. Pero bueno. Veremos que sucede a final de cuentas. Si les gustó el video. Como siempre. La exposición campanita. Yo he guardado un montón. Aso. Me interesa mucho su opinión. Por aquí abajo. ¿Creen que es lo que va a pasar? ¿Soy demasiado duro con Draymond quizás? ¿Soy demasiado blando con Draymond quizás? Debe haber de los dos. Seguro que debe haber de los dos. Porque hay algunos que a Draymond lo quieren fuera. Totalmente ya. Ayer. Y hay otros que no. Que son mucho más permisivos. Y que creen que yo capaz que soy muy exagerado. Respecto a Draymond. Pero bueno. Debe haber de todos por allí. Así que no sé. Los leo en los comentarios. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.